Esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo, si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar. Cordeles de trova, yo me seguiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Que me corre por las zonas, zonas, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un obra de niebla y de verdad, es un otro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi glorieta pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero, ni palmas. Quiero que me dejen llorar tus pesares, y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el viento de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reanigo de ti. Que tienen la culpa de mi mala suerte, que tienen la culpa de mi mala suerte, borrosa de aquí. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón. Que me corre por las zonas, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un obra de niebla y de verdad, es un otro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi glorieta pena. Ay, pena, ay, pena, pena, penita, pena. Ay, pena, penita, pena. Ay, pena, penita, pena, penita, 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 penita